Y fue lo que yo les dije, es el celular del Evelino, que no le dan el dinero a la chica, a la Venenito. Mira. Este chavito, que le dicen la Venenito, ¿no? Sí, la Venenito. Hermanas, este, aparte de todo, déjenme decirles que mucha gente estaba poniendo ahorita en el TikTok que mejor se llame la Venenito, yo pienso. Yo no soy nadie, pero puedo dar mi opinión. Este, la Venenito porque la Veneno es una marca registrada en España. La Veneno, la Veneno porque fue la serie La Veneno y todo. Entonces, yo si fuera amiguita o cercana a él, mejor que sea la Venenito, su página la Venenito, en vez de la Veneno, porque la Veneno de verdad es una marca registrada. Recuerden que acaban de salir su serie en HBO Max y todo eso, su libro y todo, hermano. Entonces, es una marca registrada. Yo pienso para que no van a tener problemas ni nada después, porque puede pasar. Yo pienso para que no fue así.